A las 23.20 de la noche recibimos el llamado de que se estaba incendiando un supermercado acá de la localidad de Puerto Rico sobre la avenida San Martín, conocido como autoservicio el pato. Bueno, inmediatamente se mandó la alarma y se desplazaron para comenzar dos autobombas, la número 6, que es la alemana, y la número 7, la autobomba japonesa. Y bueno, entonces automáticamente se pidió apoyo a las cisternas de Capiobí y bueno, luego vino la de Ruiz Montoya también, bomberos voluntarios de Garbapé también vinieron con dos autobombas, así que bueno, cuando llegamos al lugar del hecho, ya estaba generalizado, estaba justamente las llamas ya salían por todos lados, con riesgo de propagación hacia el otro supermercado Lindante y hacia la otra parte donde están los locales comerciales, de la farmacia, los edificios de departamento. Bueno, se procedió a atacar con mucha agua, con mucha presión, justamente para evitar esto y circunscribir el fuego, ¿no es cierto?, y también pensando en el humo que podría afectar a las clínicas vecinas, así que también se tomó los recaudos en base a eso, se les avisó de que cierren bien las ventanas, todas esas cosas, ¿no? Bueno, se procedió a, primero a cortar la luz, por eso por ahí se tardó un poquito en empezar el ataque y bueno, luego sí se hizo un ataque con la, primero con la autobomba japonesa esta, con mucho caudal de agua y mucha presión, que fue también en parte el bautismo de fuego de esta autobomba y bueno, y ahí se procedió a comenzar el ataque del frente, junto con bomberos de la policía, ¿sí?, la autobomba de ellos y esta, mientras que nuestra otra autobomba, la número 6, la alemana, procedió hacia el lateral, en la zona de las galerías, y cuando llegó las autobombas de Garbapé, procedieron a entrar por el fondo del comercio, que también ya estaba yendo hacia esa zona, que también toca con otros edificios. No pudieron sofocar el fuego, pero ¿esto afecta de alguna manera a los edificios que están a los costados? No, estábamos mirando y, o sea, fue una desgracia por sí, pero cada local comercial de esa zona tiene su propio muro, no es que tienen un muro compartido o una medianera, como se dice, cada local tiene su muro, entonces eso también ayudó a que no se transmita tanto el calor, y ayudó a que no se produzcan daños estructurales en los edificios lindantes. ¿Cuántas horas estuvieron trabajando? ¿A qué hora volvieron al cuartel? Bueno, el incendio empezó a las 11 y 20, y volvimos, que se terminó allá abajo, a las 2 y media, de ahí se fue a cargar agua, se acomodó todos los equipos otra vez, así que nosotros damos un poco como terminado el trabajo, 4 menos 20, aproximadamente la madrugada, bueno, de ahí se deja ya todo preparado, por si hay otro siniestro. ¿Qué cantidad de personal por parte de bomberos voluntarios estuvo presente? Bueno, de nuestro cuartel fueron aproximadamente 12, de Capiobí vinieron 2, de Ruiz de Montoya vinieron 2, de Garuapé vinieron 7, y bomberos de la policía estaban entre 5, así que aparte de lo que es la parte de comando y unidad regional, que eran los que hacían la parte de seguridad periférica, a quien también hay que reconocerle su trabajo, porque a veces la gente no se da cuenta de la gravedad de las cosas y quiere como meterse entre medio, o estar, o sacar una foto, bueno, en ese sentido ellos mantienen esto que no ocurra, un poco por la seguridad misma de la gente en general, ¿no? Gracias. 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 Gracias.